¡Suscríbete al canal! 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 ¡Color vino! ¡Vamos! ¡Para tope! ¡Para tope! ¡Ostia mamón! ¡Aeshu! ¡Una ceña que nos ha partido, Avis! ¡Ostia, Avis! ¿Echa es la última vuelta o qué? ¡Sí, creo que sí! ¡Yo voy a partir el mando! ¡Vaya! ¡Avis! ¿Estás tú, Javi, segundo? ¡Sí! ¡Pero te ha ido un... ¡Casho, ish! ¡Corre, corre, corre! ¡La ventaja que tengo es que el que tú ves, aunque está alcanzada, corre igual que el mío, más o menos! ¡Si llegas del Erfo, el Erfo es de correr, eh! ¡A ver si he enganchado a viador aquí! ¡Vamos para arriba! ¡Está que yo estoy enganchando! ¡Estoy recortando, pero es muy poco, tío! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Esto más frenado, eh! ¡Pero es un poquito a poco, tío! ¡Un poquito a poco! ¡Sí! ¡Qué no sé si en la última huerta ha quedado otra! ¡Al carajo! ¡La puta valla, tío! ¡Claro! ¡Ya es que va a hierro, ¿sabes? ¡El siete veces que has hincado en las vallas, tío! ¡Bro! ¡Vadí, pues esta era la última! ¡Ya he hincado en las puta vallas, tío! ¡Suscríbete al canal!